Bueno, bienvenido a Nueva York, a New York House, hoy queríamos saber cuál es tu experiencia de ganócio al de 2020. Bien, bueno, 2020 acabo de empezar. Llevamos 24 años desfilarando en la Semana de la Moda de Nueva York. Para nosotros es la plataforma desde donde nos proyectamos globalmente y estamos aquí con la presentación de la colección del otoño-invierno próxima con 60 propuestas para hombre y para mujer. Bueno, bueno, ¿y cuál es el próximo destino después de noviembre? Después del próximo destino tenemos el desfile de Madrid la semana pasada y de momento la última presentación que tenemos es Nueva York y Milán dentro de dos semanas. O sea que la colección se va a ver internacionalmente como una de las más malas. Bueno, tratamos de proyectar trabajo en los mercados donde vendemos y Europa para nosotros es un mercado muy importante. Perfecto, muchísimas gracias. 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 Gracias.